Por motivo de las celebraciones de Día de Muertos y de fin de año, las agencias de viajes de Chiapas esperan un repunte en las reservaciones, lo cual los ayudaría a recuperar las pérdidas que han tenido durante este 2024. Tenemos una muy buena esperanza, la perspectiva es que haya un repunte, una mejora en las reservas y en la ofrencia de turistas, sobre todo en la temporada de diciembre. Venimos de unas temporadas realmente bajas, pero ahorita ya con los cambios que ya pasaron de gobierno y que van a suceder próximamente en el Estado, pues sin duda eso está dando mucha certeza de que va a mejorar y ya también ahorita ya se empieza a ver en que ya hay más turistas buscando y pidiendo estas cotizaciones y ya algunas de las agencias ya están teniendo ya en firmes reservaciones concretas, sobre todo para el mes de diciembre. Pero también tenemos ahorita una buena esperanza el puente de Día de Muertos, que es ahorita en noviembre. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes Filial Chiapas, los destinos favoritos para los turistas son los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Palenque. Pues aquí Tuxtla Gutiérrez como capital, lo que es Chiapa de Corzo con el Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, que como siempre ha sido una de las principales ciudades con mayor auge turístico, San Juan Chamulia y Cenacantán como pruebas indígenas, en el lado de ecoturismo, pues Cascadas de Chiflón, Lagunas de Montebello, Cascadas de Agua Azul, de Misolja, y bueno, y como zonas arqueológicas, pues la zona de Palenque, que es de las más importantes. Con imágenes de Christopher Cantor para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.